No, además no estoy pensando en eso. Lo que yo pienso y lo que vamos a hacer nosotros es pensar en lo que hicimos, en lo que estamos haciendo ahora. Es lo que del partido, de lo que conseguimos y tenemos que pensar solo y únicamente a eso y luego veremos. Pero si tú me preguntas, como siempre, Cristiano se tiene que quedar sí o sí. Se tiene que quedar sí o sí, de todas formas, si me preguntas. Luego esto lo veremos como siempre, pero a mí es uno del Real Madrid, lo que ha hecho no tiene palabra tampoco y él para mí se debe siempre quedar, pero luego lo veremos.